Aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. Hoy os anuncio a todos que no seré entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada, muy pensada, pero creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso. El motivo claramente es la manera que tengo de vivir esta profesión, con una búsqueda incesante de soluciones, una búsqueda incesante de mejorar a mi equipo. Eso significa muy pocas horas de descanso, muy pocas horas de desconectar. Y creo que llegado el final de esta temporada me va a venir bien, voy a necesitar descansar y ese es el principal motivo.